Va a ser un año bastante complicado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en el peronismo, hay plazo hasta el 8 de febrero para presentar listas en el PJ de Córdoba, para presentar listas para candidatos. El 10 de marzo son las elecciones internas, el 14 de abril serían las elecciones para intendente Vicuña Maquina, el 12 de mayo serían las elecciones para gobernador, en agosto estarían las elecciones para presidente y en octubre serían las segunda vuelta. Perdón, en agosto estarían las PASO, en octubre estarían las elecciones para presidente y después quedaría posiblemente una segunda vuelta. Todo esto es un panorama muy complicado. Yo creo que en el PJ a nivel local, me parece que no dan los tiempos para armar una lista y armar una representación local. Aclaro, yo no voy en ninguna lista del PJ Córdoba, ni nada por el estilo, porque no me interesa, no me interesa, yo creo que el Partido Justicialista de Córdoba ni siquiera está en el Partido Justicialista Nacional, forma parte de otra alianza, que es la alianza con Masa, que ha dicho que va a ser candidato a presidente por fuera de la estructura del Partido Justicialista. Entonces no entiendo cómo se puede llamar Partido Justicialista en Córdoba alguien que no integra el Partido Justicialista a nivel nacional y no va junto. Son estas cosas raras, ¿no? Además yo tengo una sospecha, que te la voy a decir, siempre digo lo que pienso, yo creo que Schiaretti adelantó las elecciones para ser electo gobernador con el apoyo de Macri y posiblemente después renunciar y ir en una lista Macri-Schiaretti. Eso, a muchos dicen, no, no puede ser, yo creo que todo puede ser en el ámbito de la política. Además esto, después que lo conversamos nosotros, se lo escuché decir también a Olga Rector, cuando nosotros ya lo habíamos hablado en esto, en Córdoba se va a presentar seguramente también Pablo Carro como candidato de gobernador en Unidad Ciudadana, que representa un poco al kirchnerismo, y digo un poco porque existe también la opción de AI-2019, que ejerce otra representación del kirchnerismo, y no sé si se va a presentar. Está todo muy oscuro en lo que es a nivel local y a nivel provincial. Mucho más claro creo que va a estar a nivel nacional, en donde va a haber una alternativa, integrada por el justicialismo, yo creo que mayoritariamente, con el kirchnerismo como elemento central y base, para tratar de recuperar, no solamente el gobierno, sino los derechos que hemos perdido en todos estos años. Nosotros tratar de recuperar al país, esto que eran los salvadores lo hundieron catastróficamente. Por supuesto, para que los más ricos tengan más plata, y los más pobres sean cada vez más pobres, y los más desamparados estén cada vez más desamparados. Y quien diga que no es así, que se fije la realidad. Daniel, a nivel local, la última nota que hicimos con vos, hablabas que por ahí no había gente, o no había candidatos, bueno, ¿ha habido una reunión a nivel local ya? Sí, sí, hubo una reunión, donde yo les puse en conocimiento todas estas cuestiones que les estoy hablando a ustedes. Se va a hacer un intento para armar una lista de unidad. Yo creo que no dan los tiempos, me parece que no dan los tiempos, y me parece que también hay personas que tendrían armado una lista para representar el esqueletismo. Me da esa impresión, un perfil así, serían no personas que están ligadas a todo lo que ha sido la labor del Partido Justicialista en estos años, sino incluso integrantes del mismo gobierno municipal radical, porque recordemos que acá gobierna la UCR, no hay una alianza, pero extrañamente podrían ser candidatos por el PJ. Es decir, había una figura en la política que recién me iniciaba, que no sabía que se trataba, que era el gato pardismo. Es decir, aquellos que parecen diferentes, pero son iguales. Digamos, desde la línea de la cual vos estás manejando dentro de lo que es el seno del Consejo, no hay ningún nombre. ¿Esto se puede significar de que para candidato puede ser acéfalo, teniendo en cuenta de que quedan dos meses, tres meses nada más para la selección a nivel local? Yo creo que se va a armar una lista, como te digo, del esqueletismo. Creo, creo. Yo creo que la unidad va a ser muy complicada porque me parece que no tenemos incluso ni las mismas ideas, ni los mismos programas. Mi pensamiento. Hay algunos que creen que puede estar junto. Y en cuanto a lo que hace a la línea que nosotros tenemos, eso está en discusión. Mi opinión, mi opinión, es que las chicas y muchachos que la íntegramos tienen que armar una lista. Tienen que armar una lista pura. Es decir, donde no haya sospecha de que yo no estoy de acuerdo o algo por el estilo. Y esencialmente, como lo digo en las reuniones, hay que saber qué se debe hacer en Vicuña y Máquina. Nosotros en el 2015 teníamos un programa de gobierno. Sabíamos quién iba a conducir, sabíamos quién iba a estar a cargo de tal área, sabíamos qué íbamos a hacer en el hospital, qué íbamos a hacer, qué íbamos a transformar en un hospital digital, fabuloso, una oportunidad que se pedía en Máquina. Sabíamos cómo íbamos a financiar el gas, sabíamos que íbamos a hacer una emisión de deuda municipal que se iba a pagar a muy bajos intereses en esa época. Hoy es más complicado porque los intereses que se manejan hoy en día son altamente comprometidos. Sabíamos cómo nos íbamos a manejar en cultura, en diversos sectores. Teníamos un preconvenio o hablado con el director del Museo Carafa para hacer una muestra itineraria constante del Museo Vicuño Maquena con el cine español transformándolo en un plan de programas de recuperación de patrimonios culturales. Sabíamos cómo íbamos a reducir la cantidad de funcionarios municipales para obtener una renta especial que nos permitiera trasladar la salud. Sabíamos cómo íbamos a ampliar salud. Con mi hermano habíamos diseñado el esquema de salud. Con Marta sabíamos cómo se iba a manejar el tema político desde la Secretaría de Gobierno. Con Vero sabíamos cómo se iba a manejar el Consejo. Teníamos las áreas repartidas. No íbamos a tener el Secretario de Hacienda porque íbamos a hacer una auditoría constante y permanente de todos los números del municipio. Hay que tener un programa para ver una máquina. Hoy, a esas realidades insatisfechas que existían, hay que tener un programa de gobierno para hacer las cosas bien. Porque este gobierno ha hecho muchas cosas en estos cuatro años que vinieron de arriba. Las he hecho todas mal. Todas mal. El asfalto lo hizo mal. Las casas de Promavi las hizo mal. Las cloacas las se rompen dos por tres. Las cloacas ya se pagaron cuatro veces y no sabemos dónde está la plata. La gente, solamente el 50% tiene cloacas y están pagadas cuatro veces el 100%. Se robaron un millón y medio de pesos. Todo bien, gracias. ¿Cómo anda? Bien. Hasta luego. Es un pobre muchacho uno y el otro es una chica que se equivocó. Sabemos que el hospital pese a la magnífica voluntad que ponen los prestadores de salud carece de los medios. Tenemos que pensar en el ambiente de máquinas que está muy complicado en la política ambiental. Hay que armar una estructura, un programa de gobierno y una organización que venza a los problemas actuales y del futuro y eso yo no lo veo en concreto todavía.